Gracias por continuar informándose con un noticiero hoy mismo en esta emisión de fin de semana. Vamos de inmediato a saludar a nuestras señales que se encuentran en directo, por supuesto, en diferentes puntos del país. Hablamos de Alex Laine desde la capital de la República y Merali Borjas desde Medicina Forense. Vamos de inmediato con lo último de noticias hasta Medicina Forense, en donde hace solamente unos instantes han arribado los cuerpos de cuatro amigos que lamentablemente murieron a manos de criminales que les cegaron la vida. Mientras realizaban una mudanza en el Mirador de Oriente, aquí en la capital de la República. Merali. Así es, Claudia y televidentes de Noticieros hoy mismo continúo ubicada en el Centro de Medicina Forense para informar a nuestros televidentes acerca de lo que procede ya con el reconocimiento de las personas que fueron lamentablemente encontradas muertas en esta zona montañosa, pero que sea la abogada Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público, quien brinda los detalles. Tres del sexo masculino, una del sexo femenino. Según me confirman las autoridades forenses, en las próximas horas se va a realizar la autopsia médico-legal de cada uno de ellos. Es importante transmitirle a las familias que este trabajo va a llevar tiempo, en tanto que los cuerpos se encuentran desafortunadamente en un avanzado estado de descomposición y esto obliga a las autoridades forenses a ser muy minuciosos en los protocolos y procedimientos que ya están diseñados para la identificación de cadáveres. Entendemos que han sido días terribles para las familias, de mucha angustia, pero legalmente nosotros estamos obligados a darle respuesta también a las autoridades, ya que este dictamen médico-legal de autopsia es muy importante para el expediente de investigación que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida está llevando, luego que las personas sospechosas de haber participado en estos hechos ya están con una medida de detención en razón de otros delitos. Por lo tanto, creo que nosotros nos estamos ocupando ya de la situación y esperamos que hoy en el transcurso de la noche se entreguen los primeros cuerpos. Fueron las declaraciones de la portavoz del Ministerio Público. Importante recalcar que será un proceso tardío y que los familiares deben esperar por el grado de descomposición en el que fueron encontrados los cuerpos. Como ustedes pueden observar a mis espaldas, las autoridades han cerrado parte del perímetro de las afueras de medicina forense y también desde este punto donde estoy ubicada podemos observar que ya hay algunos de los familiares de las víctimas a la espera de que se han entregado sus cuerpos, pero por parte de la policía no se nos permite acercarnos más para poder obtener una reacción acerca de este doloroso momento que están viviendo. Como ustedes pueden ver en estos momentos, ya se han hecho presentes parte de los familiares a la espera de que sean entregados estos cuatro cuerpos y debidamente reconocidos porque hasta el momento solo medicina forense es la única persona que puede determinar de quiénes se tratan los cuerpos encontrados y es un proceso que se está llevando a cabo. Según nos mencionó la licenciada Lorena Calix, esto podría durar durante toda la noche y sería en horas tempranas que ya estarían finalizando con este proceso y terminando con esta zozobra para los familiares de estas cuatro víctimas mientras se continúa la búsqueda de la quinta persona desaparecida. A esta hora de la noche es lo que podemos informar desde Medicina Forense acá en la capital. Merari, muchísimas gracias. Ya vamos a retomar la información desde Medicina Forense con usted y con los familiares de estos cuatro jóvenes quienes estaban sumamente ávidos de conocer información de lo que había ocurrido con tus seres queridos. Merari, regresaremos con usted solamente en unos instantes para tener el testimonio de los familiares, por supuesto, de estos cuatro jóvenes que han perecido por medio de la violencia. Antes, ¿qué ha ocurrido? Los cuerpos han sido trasladados desde una montaña donde fueron localizados muy cerca del municipio de Tatumbre en la capital de la República hasta la base aérea aquí en la capital en donde se encontró también parte de las autoridades de seguridad quienes estaban recibiendo estos cuerpos. Con ellos ha dialogado Alex Laines, a quien tenemos a continuación. Adelante, Alex. Un gusto saludarle, Claudio Almendares. Específicamente, 10 kilómetros sureste del municipio de Tatumbre, Francisco Morazán, fue donde se dirigieron los dos vuelos del helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña para hacer el traslado de estos cuatro cuerpos de los cinco individuos que habían desaparecido en la ciudad capital y usted ya ha detallado. ¿Qué menciona el secretario de la Secretaría de Seguridad? El general Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, lo escuchamos a continuación. Sí, hoy al final logró despegar el avión de la Fuerza Aérea por las condiciones climáticas, es uno, además se logró identificar un lugar donde pudiese hacer un aterrizaje. Se extrajeron en dos vuelos, primero dos cuerpos y después el tercero y el cuarto restante ya están en medicina forense, se está haciendo todo el procedimiento jurídico correspondiente, todo el procedimiento jurídico respectivo. Tenemos equipo de inspecciones oculares haciendo las requisas correspondientes de la escena del crimen y finalmente tenemos equipos también de las diferentes direcciones de la Policía Nacional continuando con la búsqueda de la quinta persona raptada. Nosotros capturamos cinco personas desde el segundo día, capturamos cinco personas, la investigación está abierta, vamos a recibir el informe de inspecciones oculares, las requisas de la escena del crimen que están realizando, los indicios que se puedan encontrar, igualmente la autopsia va a ser determinante para encontrar algunos indicios más y fundamentar toda la investigación. En este momento nosotros tenemos las suficientes evidencias y pruebas que relaciona a estos cinco miembros de la estructura criminal Pandilla 18 con los jóvenes raptados, los cinco y con los cuatro asesinados. Bueno, en realidad esta estructura criminal, simple y sencillamente quería tomar posesión de la casa que ellos acababan de rentar, de la casa que estaban tomando posesión y decidieron sin más raptarlo y acabar con su vida. Lo que externaba el titular de la Secretaría de Seguridad del General Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, cabe mencionar que las investigaciones aún continúan para dar con el pradero de la quinta persona desaparecida y también para saber si hay más personas involucradas en este hecho. Lo que le puede informar Claudia a esta hora, retorno con usted al estudio principal de Noticieros hoy mismo. Gracias Alex, el general director de la Policía Nacional, Manuel Aguilar Godoy, nos atiende en esta tarde cuando son las seis y doce, con un poquito más de ampliación sobre las investigaciones que se están ejecutando en torno a la detención de estos cinco presuntos miembros de la Pandilla 18. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, señora periodista Claudia Almendárez. Un placer saludarle. El gusto de nosotros. Cuéntanos por favor, ¿cómo avanzan las investigaciones contra estas cinco personas, presuntos miembros de la Pandilla 18, que son los principales sospechosos por la muerte de estos jóvenes? Bueno, así como lo ha establecido el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, la investigación se abrió desde el momento mismo en que se puso en conocimiento a las autoridades, hay un protocolo que no esperamos la denuncia, y una vez que sucedió el hecho nos informaron y nos dimos cuenta a través de redes sociales y empezamos a hacer la investigación del caso. Hicimos un menón de patrullajes informáticos y encontramos una página de internet en la que se alquilaba la vivienda. Posteriormente a eso fuimos a rebúsqueda del lugar y encontramos estas pesquisas, pero un día posterior fueron detenidos estos cinco jóvenes, entre ellos tres hombres y dos mujeres, los mismos portaban droga y fueron remitidos al centro penal por andar con estupefacientes. Eso fue la causa, pero la sorpresa de nosotros fue mayúscula cuando el día miércoles encontramos el vehículo y una vez encontrado el vehículo encontramos un agüemático en el mismo, así como otros indicios que nos aseguraban que los menores habían... lastimosamente los jóvenes habían muerto. Pero encontramos después otros indicios, como dijo el señor ministro, un teléfono celular, las llaves del vehículo, y posteriormente usted sabe que estuvimos haciendo una planificación en la colonia Villanueva, sector 8, mejor conocido como el Sancudo. Esto era una forma de cómo mandar un mensaje a estas pandillas y de ahí nos trasladamos directamente a esta colonia que se llama Prisas de Orente y una vez que llegamos ahí empezamos a hacer las diligencias, le dimos detención a otros individuos y ya empezamos a sacar toda la información necesaria y ya nos dimos cuenta cuál había sido el hecho. Estos jóvenes habían alquilado la casa, llegaron al lugar de los hechos, entraron a la vivienda, dejaron un viaje, después volvieron a salir y en el tercer viaje estuvieron en cuatronazos porque estos muchachos habían hecho un desplazamiento forzado al propietario de la vivienda. Y esta fue la situación que motivó todos estos hechos y posteriormente, lastimosamente, se llevaron a estos jóvenes a fuerza y lo fueron a matar. ¿Y por qué llevarlos hasta ese sector tan escondido? Son aproximadamente tres horas que toma la llegada de Tlatumbla hasta el sector en donde ustedes como autoridades han logrado localizar los cuerpos. Mire, solo le voy a decir una palabra y se lo voy a decir. Eso se llama maldad de estas organizaciones criminales. Por eso nosotros le hemos presentado a la señora presidenta un proyecto en el cual estas acciones que son realizadas por maras y pandillas, como a llevarlos caminando y después de tres horas hacer esta acción del esnable. Nosotros le hemos presentado a la señora presidenta unas modificaciones, algunas normas jurídicas en el cual se declare como terrorismo local lo que ellos hicieron. Y la otra cuestión que le hemos solicitado a la señora presidenta y que ella lo concedió y que en esta semana que regrese el Congreso Nacional van a poder actuar en relación a lo que cualquier persona que sea miembro de maras y pandillas, solo el simple hecho de pertenecer a una mara, eso va a ser un acto delictivo. ¿Esto ya no está aprobado en el Código Penal, general director? ¿Ya lo había aprobado creo que el gobierno pasado? No, eso es lo que está aprobado en la asociación ilícita, pero la asociación ilícita no castiga el hecho de ser miembro de maras y pandillas. O sea, solo con la pertenencia a una organización criminal como maras y pandillas, si usted agarra 20 personas y son pandilleros, usted no va a hacer nada simplemente si no han cometido una acción criminal o no se preparan para hacer la acción criminal, pero por el simple hecho de ser miembro de maras y pandillas y que cumpla ciertos requisitos, ya va a ser un delito. Entendemos. Lo que se busca es terminar esta asociación que tienen ellos para ser mareros. O sea, el daño no lo están causando con la asociación ilícita para delinquir, no. El daño lo causa con el simple hecho de ser marero, imagínese. De pertenecer a una asociación ilícita, sí. Sí, entonces el hecho de ser marero, de pertenecer a una mara o a una organización criminal va a ser castigado. General Director, agradecemos profundamente la amabilidad que tiene con este espacio noticioso para poder concedernos estos minutos y ampliar un poco más sobre esta noticia tan impactante de la muerte de estos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos. Lastimosamente nos faltó un cadáver, señora periodista Claudia Mendares y la Fuerza Aérea se le agradece mucho al comandante de la Fuerza Armada quien nos proporcionó esta aeronave y el cuerpo de bomberos que ya hace, yo creo que ahorita en este momento se está trasladando los últimos dos cadáveres a la Fuerza Aérea para poderlos entregar a Medicina Florensa y determinar cuáles fueran las causas de la muerte de los jóvenes pero ya las causas que motivó este hecho criminal ya están determinadas. Los responsables están guardados ya en prisión, solo falta que les caiga todo el peso de la ley. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Gracias general director de la Policía Nacional por la amabilidad de concedernos estos minutos a través de noticieros hoy mismo. Muchísimas gracias al director de la Policía Nacional, Manuel Aguilar Godoy. Ahí ven ustedes también que debemos de resaltar, recalcar también el trabajo que hace el cuerpo de bomberos. Realmente son incansables ante cualquier llamado de emergencia que se les realice. Han llegado hasta el lugar y además han ayudado a cargar los cuerpos de los jóvenes que han sido localizados lamentablemente en este sector. Así que también vea usted lo terrible que está pasando en el país. No solamente la violencia que deja este tipo de luto. Hoy cinco familias están destrozadas por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, hay muchas más que están todavía con la agonía de estar viviendo por la desaparición de un ser querido también. En este mes se reporta una cifra récord de hondureños reportados como desaparecidos. Según lo confirma el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuchamos a su coordinadora, Migdonia Yestas. Sin duda la violencia y la criminalidad es parte de lo que vivimos todos y todas las hondureñas. Y eso hace que las muertes violentas, a pesar de que esa estrategia ha disminuido, no así los que desaparecen. Día con día escuchamos y vemos a muchos padres y madres de familia diciendo mi hijo, mi hija desapareció y no lo encuentro. Van y interponen las denuncias a diferentes organismos, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, y tampoco encuentran ni siquiera los rastros y todavía están llorando la pérdida de sus hijos. Eso es un desaparecido, que van más de 200 a juicio de las autoridades. Pero que este periodo, en el mes de junio, sean 30 las personas que estén desapareciendo, que ya sea porque los grupos de narcotráfico, las bandas criminales o las maras y las pandillas rapten o priven de libertad a 5, a 14, a 10 personas, y que posteriormente los encuentren, en este caso los de Tegucigalpa, a cuatro de ellos muertos, es lamentable, porque no debería estar pasando esto, porque el control del territorio que los grupos criminales tienen en el país es lamentable, porque ya no se puede ni ver, ni hablar, y alquilar una casa, ya estamos viendo, porque también puede ser amenazado. ¿Qué mensaje le estamos mandando a la población? Si no es más que miedo, que afecta y que conmociona a la sociedad, pero que nos hace ver como un país inseguro. Bien, era Migdonia Allestas, quien es la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial, pero al volver tenemos los detalles del tercer y último día de este foro de Sao Pablo, además de una marcha que se ha realizado en contra de la instalación de este mismo foro al volver de la pausa comercial. Gracias por continuar informándose con Noticieros hoy mismo. Vamos de inmediato con Olman Ucles. Hoy se cumplió el tercer día y último día de este foro de Sao Pablo que se ha realizado hoy, precisamente aquí en la capital de la República. En la capital también, varias organizaciones se han unido para realizar una marcha en contra de este foro de Sao Pablo. Los detalles con Olman Ucles. Así es, gracias. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Honduras. Y déjame contarte que fueron los líderes de oposición agrupados en este ejército de paz. Y escuchamos de inmediato lo que ha dicho uno de los protagonistas de este encuentro, el actual diputado Antonio César Rivera Callejas. Esto no es color político. Este es Honduras contra el comunismo. Honduras contra el foro de Sao Pablo. Es increíble lo que dijo el canciller venezolano ayer que Honduras debería ser como Nicaragua, Venezuela y Cuba. No lo vamos a permitir. Lo derrotamos en 2009 y también lo vamos a derrotar en el 2025. ¿Lo que se espera luego de esta marcha de lo que está ocurriendo acá con el foro de Sao Pablo? Bueno, que la oposición se vaya uniendo, que los sectores no políticos también se vayan uniendo y que el último domingo de noviembre del próximo año el pueblo hondureño castigue a aquellos que incumplieron las promesas de campaña. Honduras no quiere ser como Nicaragua. Honduras no quiere ser como Venezuela. Honduras no quiere ser como Cuba. Que se vayan uniendo los diferentes sectores para que el último domingo de noviembre se castigue a los de rojo y negro. Era lo que decía el diputado de oposición Antonio Rivera Callejas en relación a la oposición a este evento del foro de Sao Paulo, pero también en una rápida reacción. El secretario de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, les ha recordado a los sectores conservadores que en las elecciones del 2021 el pueblo les mostró un rotundo rechazo. Escuchemos. Los conservadores le tienen miedo a discutir las ideas. Le tienen miedo a discutir sobre el futuro. Por eso se llaman conservadores. Quieren conservar las cosas así como están. Y estos foros vienen a desafiar esa mente retrógrada que viene a decirles que el mundo ya cambió y que Honduras está cambiando y que tenemos ahora un pueblo organizado y fuerte que está decidido a tomar las riendas del futuro del país. ¿Hay resistencia a saber que hay un nuevo gobierno de corte izquierdista y socialista en el país? No, la resistencia la hacemos nosotros. La resistencia la estamos haciendo para que ellos se den cuenta que estamos haciendo una lucha por cambiar el rumbo del país. que no se acepta los últimos 30 años, 40 años en el país. Que los resultados de las elecciones del 2021, del noviembre fue un rechazo rotundo a esas políticas y que ahora estamos organizando y estructurando el movimiento más grande en la historia de Honduras que llevará a un segundo triunfo. Escuchamos al secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, quien le ha recordado a la oposición que fueron rechazados rotundamente en las elecciones del año 2021. Compañeros, con ustedes. Y por supuesto, las noticias continúan, pero antes vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mira, esta bella ciudad del país, hablamos de San Pedro Sula, se encuentra de fiesta. Y quienes están acompañando esta gran celebración de San Pedro Sula y esta feria juniana es Kenia Chinchilla y mi compañero Mirá, Jason Maldonado. Están emocionados, están celebrando y por supuesto están disfrutando todo el ambiente en San Pedro Sula. Muy buenas noches, compañeros. Cuéntenos qué pasa en San Pedro Sula con esta feria juniana que apoya, por supuesto, Televicentro, Emisoras Unidas y que desde ya, por supuesto, sabemos que vamos a disfrutar en esta noche. Buenas noches. Para la garganta, así como para nosotros. Válenos para la garganta porque ya y todavía nos falta muchísimo, Carroza. Hola, hola, hola. Estamos aquí en el centro de miles de Carroza de la feria juniana 2024. Y como la promesa era de que Jason iba a bailar, pero ya vamos a poner a bailar. Buenas noches, una fiesta lo que se está viviendo esta noche. Estamos felices y contentos, Kenia, porque eso ha sido espectacular hasta este momento. Una gran cantidad de personas que han venido a diferentes partes del país. Y vamos a mostrarles todo lo que se está viviendo. Aquí está el stand de Televicentro, en Emisoras Unidas, y continúan viniendo. Vamos a mostrarles el gran ambiente que se está viviendo aquí en San Pedro Sula. Cada minuto que pasa continúa viniendo a más gente. Es muy importante mencionar que la tarima de Televicentro, es donde la gente ha estado permanentemente. Nos han visitado, nos han llegado también a acompañar, a sentir el calor de las personas sanpedranas que prefieren la programación de Televicentro. Así es, bueno. Y en este momento, Kenia, nos metemos acá porque estamos al ritmo de la banda de guerra. Vamos a más, ¿lo puedo? ¿Lo puedo, man? Vamos a ver, ahí está. Esto es parte de lo que se está viviendo en San Pedro Sula. ¡Ahí está Kenia! ¡Wow! Es impresionante. Se está viviendo una fiesta total. Aquí no paramos la Feria Juniana, el desfile de carrozas. Y lo más importante es que la gente ha venido. Señora, ¿desde dónde ha venido usted hoy? Venimos de Choloma. A disfrutar del festival. Así es. Caballero, usted también. ¿Desde dónde viene hoy? Sobradía. ¿Qué le ha parecido todo? La verdad. Escucha. ¿Qué le ha parecido al ambiente? ¿Qué le ha parecido al ambiente? Muy, muy bonito. Y acabo de venir a Estados Unidos y me encanta. ¿No se lo podía perder? No, claro que no, claro que no. ¿Desde Los Ángeles, Estados Unidos? Claro que sí, de Los Ángeles. Esta Kenia, impactante. Desde Los Ángeles, miren, así ha venido más gente también. Claro que sí. Y nuestros talentos de Televisentro, el ingeniero Salvador Narral, en este momento compartiendo con la población sanpedrana y toda la gente que nos ha estado visitando. La presentación de la banda de guerra de cada instituto ha sido todo un éxito. Y lo importante, siempre decimos que la gente nos está acompañando. Todo el talento de Televisentro que está aquí y las personas que nos están acompañando. Vamos a compartir un poco con la banda de guerra que está haciendo su presentación. Bueno, vamos aquí, Gerardo, porque la banda de guerra, en este momento, aquí hay ambiente, aquí hay show, aquí estamos en fiesta. Escuchamos a continuación parte de lo que se está viviendo aquí en Búhos Band. Escuchamos un poco del ambiente que se está viviendo aquí en San Pedro. Pero mi compañera Kenia Chinchilla está junto al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para que nos den más detalles referentes a este carnaval, a esta fiesta que se está viviendo en San Pedro Sula. Gracias, Jason. Así es, alcalde, una verdadera fiesta sanpedrana se ha vivido hoy. Así que estamos totalmente alegres. La familia ha salido a disfrutar de este hermoso desfile de carrozas. Y el día de ayer, pues, la sacamos del estadio con la sonora dinamita. Más de 10.000 personas en el Campo Patria Maratón. Y ahora vemos las bandas y lo que son las carrozas. Este es un movimiento de más de 100.000 personas que luego se desplazarán en Campo Haga, luego van para lo que es Expocentro, luego van para la 105 y el gran carnaval que tenemos aquí a partir de las 8 de la noche. Bueno, alcalde, es muy importante y resaltar la participación de todos los sectores, educación con los centros educativos y sus bandas de guerra, y también la policía y todas las personas que han estado colaborando hoy en este hermoso carnaval y desfile de carrozas. Y agradecer enormemente el apoyo del Grupo Televisión, que nos han apoyado enormemente, de una forma desinteresada. Y algo a resaltar también, Kenia, es que toda la actividad de la Feria Juniana se ha hecho de una manera sin incidentes. Ha habido muy control de seguridad y sobre todo de planificación de todos estos eventos. Muchísimas gracias al alcalde Roberto Contreras. Jason, ya llego por ahí para que vayamos a bailar juntos. Jason, bailando en este momento. Y por supuesto repetimos, una fiesta que hemos estado celebrando con nuestra gente a través de toda nuestra programación. Sábado Feliz. Y bueno, todo el equipo de Televisión que hoy ha puesto su gran esfuerzo para llevarles hasta ustedes este desfile de carrozas y cantabal. Quiero decirles que Jason, Jason, baila. Despídase, Jason. Ahora usted cierra bailando. Ahí está. Kenia, y lo baila, y lo mueve así. Con estas imágenes, con este ambiente de fiesta aquí en San Pedro Sula. A continuación vamos a una pausa comercial. No se despeguen los señores de noticiero. Hoy mismo. Con nosotros, el enorme talento. Es un privilegio. Hay de celebraciones a celebraciones. Veíamos hace unos instantes la de San Pedro Sula. Ahora veremos la que está ocurriendo en el occidente del país. Particularmente en la zona de Copán, en donde allá se celebra también el Guacamaya Fest. Por supuesto, siempre apoyando Televisión Entre Emisoras Unidas. Vamos de inmediato con Ramón Rojas con toda la información de este importante evento. Adelante, Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claudia Almendares. Amigos televidentes de Noticieros hoy mismo, edición fin de semana. Me encuentro con el comisario Villalobos. Se garantiza la seguridad para este fin de semana para turistas nacionales y extranjeros que están aquí en Copán Ruina. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Noticieros hoy mismo. Muy buenas tardes. Tenga toda su teleaudiencia en estudios. En efecto, la Policía Nacional, ¿verdad? A través de la Unidad Metropolitana número 24, se encuentra pues realizando diversas operaciones policiales de prevención y disuasión, ¿verdad? Siempre orientada, ¿verdad? A brindar seguridad a todos los turistas que pues destinen venir a este sector de Copán Ruina en este fin de semana, ¿verdad? De acuerdo al cronograma, ¿verdad? De la actividad de lo que es el Guacamaya FES, correcto. ¿Cuántos hombres y mujeres están atendiendo la seguridad acá? Tenemos un despliegue de 40 efectivos, ¿verdad? Brindando lo que es la seguridad en lo que es el casco histórico de este sector de Copán Ruina. Muchísimas gracias. Muy amable. Giselle, tal vez aquí está. Vamos a ver aquí, comandante, una emprendedora. Hola, cuénteme, vamos a matar esa luz allá. Ahí, estamos bien. Cuénteme, ¿qué está vendiendo hoy acá? Estamos siempre con mi producto que es la joyería artesanal, hecha a mano. Traigo bastante variedad con perlas cultivadas, la línea que viene de acero y de oro laminado. Toda muy buen precio y de muy buena calidad. Para las damas, para el que tiene la novia, la esposa, la hermana, la mamá y a la amiga especial. Para todos, para todos, hay un detallito especial. Aquí lo pueden encontrar. Claudia Almendares, ¿a usted qué le gustan las joyas? Esta mujer tiene las mejores del departamento de Copán, ¿verdad, Giselle? Así es, claro que sí. Tenemos la mejor variedad en joyería artesanal y de muy buena calidad. Correcto, desde la edición número 8 del Guacamaya Fest en la ciudad de Copán Ruina. Mañana la liberación desde Copán Ruina. Yo retorno con usted, Claudia Almendares y le vamos a mandar un detalle desde acá, desde Copán Ruina. Buenas tardes, que la pasen muy bien. a sus clientes con la promoción Soñar para Ganar. Tres felices ganadores, quienes son Transporte Serrano, que es el primer lugar, se lleva una refrigeradora de 7.45 pies, color gris. Carlos Javier Troches, se ganó un horno Hamilton Beach, es el segundo lugar. Y Milagro Castellano, se lleva una licuadora, siempre marca Hamilton Beach y el vaso es de vidrio. Es muy fácil participar y ganar. Deben comprar camas Aurora y en cualquiera de las tiendas de nuestros distribuidores y ellos tienen material publicitario en donde encontrarán un código QR para que lo puedan escanear y llenar el formulario con sus datos personales. En el inciso número 7 deben subir la fotografía de la factura de compra de su cama Aurora y posteriormente aceptar los términos y condiciones. Luego envían el formulario, nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, nos encuentran como Camas Aurora y automáticamente estarán participando. No dejes de ser uno de los felices ganadores de estos increíbles premios. Recuerda participar comprando Camas Aurora, llenando tus datos y esperar el sorteo el último viernes de cada mes. Por... Hoy mismo vamos con más noticias, noticias importantes, noticias positivas con Alex Lainez puesto que se ha ya inaugurado un nuevo centro hospitalario del país que por supuesto vendrá a beneficiar a los hondureños. Alex Lainez, buenas noches con estas buenas noticias. Muy buenas noches, Claudia, un gusto saludarle nuevamente. El Centro Avanzado de Diabetes Honduras es ahora el Hospital CAD Especialidades. ¿Y por qué este cambio? ¿Y qué significa? Por ello me acompaña el doctor Daniel Sandoval, director médico de Hospital CAD Especialidades. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes en casa y a todos en el estudio y es un placer pues darle la bienvenida al hospital que viene a ser un generador de empleo en la capital que tanta falta hace y abrir las puertas con más de 38 especialidades y subespecialidades que brindarán atención en nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones contarán con el área de emergencia para atender cualquier tipo de paciente que pueda llegar en 24-7. además contaremos con el área de consulta externa y también quirófanos de última gama en las cuales nosotros enfocaremos nuestra atención a la cirugía mínimamente invasiva que es la que está en auge a nivel mundial y es la más segura para nuestros pacientes. Mediante precios sumamente competitivos y accesibles a una gran cantidad de la población nosotros brindaremos el mejor servicio de calidad siempre con la seguridad del paciente en nuestra primera imagen. Doctor Sandoval antes de diabetes de Honduras hoy su gama de atención al público de la ciudadanía hondureña se ha ampliado. Es correcto actualmente ya nosotros contaríamos con un servicio totalmente ampliado donde ya podemos atender pacientes de neurocirugía ortopedia cirugía general urología medicina interna entre muchas otras. Los invito a que ustedes puedan conocer nuestro directorio médico a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver toda la alta gama de oferta médica que nosotros ofrecemos inclusive la parte de cirugía bariátrica que como tal está bastante novedosa en el país y que nosotros iniciaremos con ese servicio en nuestras instalaciones. Culmino la modernidad ha llegado a hospital CAT de especialidades no solo con los quirófanos sino con las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas sobre todo eso es una noticia muy buena para el paciente. Es correcto y no solamente a nivel quirúrgico también recordar de que el hospital es como un todo nosotros desde nuestras instalaciones estamos desde equipos totalmente capacitados tenemos áreas de distribución para que el paciente tenga toda la seguridad durante su estadía y contamos incluso laboratorios de clínica laboratorios patológicos etcétera contamos con todo lo necesario para que el paciente pueda ser atendido como es debido. le agradecemos al doctor Daniel Sandoval director médico del hospital CAT especialidades que ha inaugurado ya su nuevo hospital Claudia con esta información retorno con usted de estudio principal buenísimas noticias muchísimas gracias a Alex Lainez y buenísimas noticias son también las que nos trae nuevamente Jason Maldonado y también Kenia Chinchilla en San Pedro Sula Televisentro Emisoras Unidas se encuentra ahí en la Feria Juniana porque ahí debemos de estar para que ustedes disfruten de todo lo que está pasando por supuesto en esta nueva edición de la Feria Juniana yo los veo súper animados súper ensalzados en el lugar y moviendo esas caderas como pocos vamos adelante Jason Maldonado y Kenia Chinchilla San Pedro Sula con más de la Feria Juniana muchísimas gracias continuamos aquí desde el desfile de carrozas junto a Kenia Chinchilla una fiesta total esto no para Kenia esto no para y continúan viniendo las carrozas las batas marciales y todo bueno si ya estaba finalizando el desfile de carrozas pero tenemos después tenemos después ya bueno se unieron nuestros compañeros aquí chicos estamos felices hoy de ser el medio de comunicación que ha traído la diversión a todos los sanpedranos estamos felices de poder llevar esta cobertura total de esta fiesta aquí en San Pedro Sula definitivamente bueno Lucía estamos en directo con los hicieron hoy mismo bien Jason también estamos uniendo aquí las fuerzas con todo el equipo de estos chicos que han dado el todo por el todo hoy esta noche Lucía claro que sí para los compañeros ambiente hoy mismo saluditos porque seguimos celebrando lo grande la gran fiesta la gran celebración de la feria juniana y por supuesto no se puede perder la transmisión a través de TCI por supuesto Canal 5 Líder bueno nos unimos aquí con el líder vámonos con la gente entonces vámonos con la gente porque ya pues conversamos con los chicos acabamos con la gente aquí ¿cómo estás señora? buenas noches aquí están nuestros amigos ¿cómo la está pasando? cuente ven véngase para acá hombre véngase para acá ¿cómo la está pasando esta noche? estamos felices ¿le ha gustado todo? ¿le ha parecido bonito? muy bien todo ¿y usted cómo la está pasando? ¿la está pasando? va a ganar disfrutando ¿la vio, vio? claro que sí ¿tú mi amor? todo bien ¿le gusta todo? ¿le gustó todo? ¿qué te ha parecido en los miles? ¿a quién le quiere mandar saludos en este momento? a mi tía a mi tía Luz y a mi tía Guata si nos están viendo miren esta es la gente que ha estado con nosotros con la tarima desde el centro y en mis oraciones unidas disfrutando Jason ¿qué hay por acá? los carros clásicos aquí donde le vamos a mostrar continúan llegando carros clásicos de todo tipo vamos a ver caballero con el carro clásico ha venido sí, con el carro clásico ¿ha disfrutado la feria? gracias a Dios que sí invitar a toda la gente que se venga cada año que se venga que esté tranquilo acá todo bien esto es lo que se está viviendo aquí y donde la gente continúa llegando señora ¿cómo le ha pasado hoy? feliz le ha pasado estoy disfrutándola aquí ¿con quién más ha venido hoy? ¿con quién más ha venido? con mi hija pero por ahí anda ahorita estuve de cumpleaños 72 años cumplí bueno, felicítela ahí está esto es lo que se está viviendo Gerardo vamos a ver en estos autos clásicos en estos autos clásicos donde vienen regalando de todo vamos a ver estoy con Eric y con Laura ¿dónde? vamos a ver ¿desde dónde venís? ¿de dónde venís? de Confitoría Victoria ¿estás regalando confites hoy? sí ¿te gusta tirar confites? sí un mensaje para todos los entureños que te están viendo que ya se preparan un grupo se preparan los chiles que la pasen bien hoy es el carnaval que la... ¡eh! eso se está viviendo arriba arriba ahí está nos quedamos hasta la 2 de la mañana una fiesta total muy felices después de haber dado la cobertura a este desfile de carrozas rica y cabal aquí sigue oh Jason mira qué rico 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 caer y cintura caer y cintura caer y cintura chiles está bien bonito ¡eh! mira que va el parado Jason jaja vengan 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 eso 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 jajaja esto es lo que nos está viviendo aquí en el perro donde no nos dejamos estamos bien vamos a punto con este ambiente espectacular nosotros desde la feria juliana junto a kenya chinchilla Nos vemos Mañana continúe pendiente Que se sienta el mismo de la vez De las redes sociales Nos vemos